Se vende hermosa finca en la primavera bichada, 823 hectáreas totalmente planas, hermosamente ubicada, pasando la primavera a una hora del pueblo. Está ubicada a una hora en línea recta al río Meta, una hectárea en pasto para semilla, una casa campesina, un pozo profundo, una planta eléctrica diésel, excelentemente ubicada, excelente de papeles, papeles al día. Informes. Ingeniero César Eduardo Silva. Algos WhatsApp 321-555-2189 y 316-755-1051. Corredores Profesionales de Bienes Raíces en el Llano.